La historia de un reencuentro entre dos personajes que vivieron una historia de amor inicial cuando eran jóvenes. Sus vidas se separan, se bifurcan y 20 años después de todo aquello se reencuentran en un escenario para mí fabuloso como es la Gran Vía de Madrid y a partir de ahí empiezan a reconstruir todo aquello que no pudo ser en el pasado, pero que les da una oportunidad. Es una novela de segundas oportunidades que siempre son casi te diría igual de excitantes o más que las primeras porque implican haber llegado a ellas con algo más de vida acumulada y es una historia de personajes que dudan, que se contradicen, que van, que vienen y que al final, no puedo hacer spoiler, pero le conceden absolutamente todo al amor y para mí eso ya es suficiente. Sí, sí, fíjate que de hecho una de las citas que abre la novela es un verso de Cristina Peri Rossi que dice Libranos Señor de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. A mí me apetecía escarbar en eso, lo que supone el reencuentro entre dos personas que se han querido que no saben cómo se van a entender ni si van a ser capaces de conectarse entre ellos otra vez y al final esta historia, pero también lo creo, nos demuestra que siempre queda algún rescoldo en una historia del pasado. No está basada en hechos reales, de hecho esta novela es la siguiente a Después del amor, que era una novela basada en hechos reales. Aquí es imaginación pura y dura, pero también es verdad que el libro dice estos personajes no existieron, pero pudieron haber existido. Eso ya no importa. Lo que es muy fiel a nuestro tiempo es el marco y el paisaje de los personajes de esta novela. Es una novela contemporánea que retrata todo eso que nos ha pasado como sociedad después de la crisis del año 2008, cómo nos hemos reinventado incluso las relaciones personales, cómo nos comunicamos, cómo incluso amamos hoy en día, que es distinto a hace tan solo diez años. Así que, aunque no está basada en hechos reales, soy muy fiel al intento permanente de plasmar la realidad en la que vivimos. Me matan mis editoras. No, no se van a enterar. ¿Qué va, qué va? Bueno, estoy ya trabajando en lo siguiente, pero es verdad que con mucha calma no me gustan las prisas a la hora de escribir. De hecho, mis libros tienen casi la periodicidad de mis hijos, de tres años en tres años. Así que es verdad que empecé a escribir, pero piano y con tranquilidad.